No tengo lugar, no tengo paisaje Y aún menos tengo patria Con mis dedos hago el fuego Y con mi corazón te canto Las cuerdas de mi corazón lloran Nací en el amor, nací en el amor No tengo lugar, no tengo paisaje Y aún menos tengo patria Nací en el amor, nací en el amor Ay, cuando canta Ay, con tus alabores Ay, nuestra mujer esta chica No tengo lugar, no tengo paisaje Y aún menos tengo patria Con mis dedos hago el fuego Y con mi corazón te canto Las cuerdas de mi corazón lloran Nací en el amor, nací en el amor No tengo lugar, no tengo paisaje Y aún menos tengo patria Nací en el amor, nací en el amor Ay, cuando canta Ay, con tus alabores Nací en el amor Ay, nuestra mujer esta chica Ay, mi amor 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 Nací en el 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 amor Nace en el amor, nace en el amor Nace en el amor, nace en el amor